Pablo, cuéntanos ahora sobre esta presentación que se va a hacer en Colombia el próximo jueves. Entiendo que ustedes van a presentar, CAF va a presentar el reporte anual de crecimiento urbano y acceso a oportunidades, RED 2017. Se presenta el próximo jueves junto con la Universidad del Rosario y la Dirección Nacional de Planeación de Colombia. ¿De qué se trata este libro y por qué es importante? Efectivamente, todos los años tenemos este reporte que trata de distintos temas que son importantes para el desarrollo de la región. Y este año decidimos trabajar sobre temas de ciudades. Como sabés, América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo. Casi 80% de la población vive en ciudades. En las ciudades donde se producen muchas cosas importantes para el crecimiento. En las ciudades, gracias a la densidad, básicamente es un lugar donde se difunden más las ideas, donde las empresas quieren acercarse y conseguir buenos trabajadores, donde por supuesto las familias van a vivir allí porque tienen más oportunidades de empleo, pero también de acceso a servicios, etc. Así que las densidades que se producen en las ciudades, esto de concentrar población, firmas y familias, hace que claramente, potencialmente, estas urbes sean fuentes de crecimiento de la productividad y del bienestar. Ahora, también con las altas densidades se producen costos de congestión. O sea, tenemos problemas de acceso de tráfico, tenemos problemas de altos costos a la vivienda, temas de medioambientales, hasta temas de crimen, etc. Entonces, las ciudades que son exitosas son aquellas que pueden, por un lado, aprovechar las ganancias de la concentración, de la densidad, en términos de generar economías de aglomeración, decimos. Pero, a la vez, controlar estos costos de congestión. El libro, básicamente, trata de eso. Para eso, lo que hacemos es, por un lado, generamos una metodología novedosa para medir el tamaño de las ciudades en el mundo y comparar América Latina en ese contexto, usando la luminosidad nocturna a partir de datos satelitales, eso es algo interesante que hacemos allí. Eso nos da una comparación internacional sobre el tamaño de la ciudad de América Latina, cómo crecieron, su densidad, etc. Pero después, en los distintos capítulos, se trabajan temas particularmente asociados con, por un lado, el tema del uso del suelo, o sea, parte del tema muy importante de una ciudad es cómo se planifica su crecimiento a partir de la regulación del uso del territorio, en función de qué porción se utiliza para la industria, para la vivienda, y, por supuesto, dependiendo de dónde vive la gente y dónde están los empleos, eso determina cuánto viaja la gente, cuánto necesita de transporte público. Entonces, un tema fundamental es esto, el tema de la descripción de la forma de las ciudades, el uso del suelo y la regulación y la planeación del territorio. Un segundo capítulo trata ahora ya del tema de la movilidad. O sea, decimos que la ciudad es un lugar donde se pueden acceder a oportunidades, pero el acceso a oportunidades, para que se produzca, la gente tiene que poder movilizarse a un tiempo razonable, a un costo razonable, con seguridad. Entonces, es un capítulo importante sobre transporte. Y después tenemos un tercer capítulo que tiene que ver con la vivienda. Es muy importante, o sea, de vuelta, nuestras ciudades ofrecen muchas oportunidades, pero una característica de nuestras urbes es mucha informalidad en la vivienda. Entonces, a veces decimos que nuestras ciudades son grandes, pero un tercio de la población de nuestras ciudades, a veces, entre 25 y un tercio, viven en lo que llamamos asentamientos informales. Entonces, eso no es una forma de acceder a oportunidades. Entonces, la pregunta es cómo mejorar la calidad de vida y el acceso a la vivienda de esas familias. Y por último, muchos temas asociados con ciudades tienen que ver con que la actividad social y económica se dispersa en el territorio y abarca más de un municipio. Entonces, necesitamos para las políticas urbanas, necesitamos coordinar a veces la edición de muchos municipios. Entonces, hay todo un tema de gobernanza metropolitana que es importante. Gracias, Pablo Sanguinetti, director de análisis económico y de conocimiento de CAF. Gracias.